No es una historia, es una historia realmente de mal gusto me parece. Bastante de mal gusto. Debbie Gómez, seleccionadora nacional femenina, renunció la semana pasada, lo conversamos acá el jueves. El viernes la Federación de Fútbol emitió un comunicado larguísimo, el cual no vamos a leer en su totalidad. Pero sinceramente, a menos a mí lo que me ha impactado el comunicado primero es el tono que me parece completamente fuera de lugar para una institución deportiva. Me parece de verdad que la persona que redactó o que en todo caso definió, inspiró el tono de este texto, se tomó las cosas de un modo personal. Lo cual no es profesional, me parece, viniendo de una institución. Eso por un lado, me ha sorprendido mucho eso, el tono, insisto, es muy elevado, peyorativamente hablando. Y número dos, sí lamento lo que al menos a mí me parece de una notable bajeza, que es insinuar, insinuar cosas muy feas. De un profesional, en este caso de una profesional que ha trabajado para la Federación de Fútbol, que no está empezando en su profesión, sino que es entrenadora de ideas de algún tiempo y entrenadora destacada. Creo que aquí están abriendo una caja de Pandora que puede traer consecuencias muy graves, porque si están reduciendo este tema a una suerte de extraña sanción moral contra uno de sus, en este caso, ex empleados, híjole, yo no sé la federación en qué vericuetos se está metiendo, la verdad. Diego. Primero, qué bueno que brindemos el derecho de respuesta de la federación por medio de ese comunicado. Después, lamentando la forma como está escrito, lamentando, coincido también, que fue de una manera prácticamente personal, y lamentando también el apoyo, porque ahora parece que David está sola, que David Gómez, las jugadoras fueron las únicas que la respaldaron con lo dicho, pero después... Pero eso te extraña. En este fútbol lleno de silencio y de cobardía, Diego. ¿Sabes por qué me extraña? Porque se están yendo todos de la federación, se fue Memo, se fue Carlanga, ahora se va Debbie, que todo el demás gremio está como en silencio. Eso sí es, para mí es extraño, sé que el fútbol en el que vivimos en este país es de esa manera, pero me parece extraño por ser la selección, por ser, no la selección, sino que las selecciones. Eugenio Calderón. No, a mí no me extraña nada, no sé por qué le extraña a Diego. A mí sí me extraña. Después de todo lo que han hecho estos, ¿te extraña que hagan algo así? No, no, no. No, a Diego le extraña el silencio de los colegas de él. Pero se ha pasado eso ya durante años, Diego. Este es un punto en el que la gente, el aficionado, los que están del otro lado, viendo en este momento, tienen que seguir realizando lo que hemos venido acá denunciando, que hemos sido los únicos. Los demás pertenecen a ese sistema podrido. No es que yo quiera decir que las fuerzas vivas del fútbol sean cobardes, ya lo sabemos. Porque aquí, en lugar de rectificar, de hacer autocríticas, lo primero que piensan es, vamos a apartar a este hombre. Este servidor lo ha vivido en carne propia, Diego. Yo no estoy inventando aquí, pero prefiero apartarme de ese sistema y no seguir siendo cobarde y cómplice. A ver, pero... A ver, ¿qué? Que yo me refería al silencio de los colegas, de Debbie Gómez, no de nosotros, de Debbie Gómez. Pero si aquí hace un año se les dijo, miren, el único remedio que tiene este fútbol es cambiarlo completamente. Hay que cambiar los estatutos. Hay que evitar que gente de esta calaña, de este nivel, que son los forjadores de ese último comunicado de prensa, sigan manejando nuestro fútbol. ¿Ya? Debemos de evitar que otra vez venga el pájaro picón picón, nos volvamos a ilusionar, volvamos a hablar de un producto que no sirve desde hace mucho tiempo. Es lo más increíble que ocurre todo esto, que tiene además, digo, el lenguaje, voy a ocupar otro término, el lenguaje de ese comunicado de la federación es tan violento contra una entrenadora que trabajó para ellos recientemente. Y sin embargo, viejo, aquí no pasa nada. No pasa nada. Nadie levanta la mano, ni siquiera para decir, señores de la federación, tengan más calidad, tengan más clase, lo que tú quieras, nada. Del mundo del fútbol no se oye nada. Eso es lo que a mí me tiene más impactado. La verdad te lo digo. No, podemos, si quieren contextualizarse más, ese es un comunicado de la federación que está en sus redes sociales. Y creo que el error es llamarlo un comunicado oficial, un comunicado de prensa. Esa es una pelea de Facebook, esa es una pelea de redes sociales, es lo que uno encuentra en una red social informal. Facebook es una red social informal donde cualquiera pone cualquier cosa y yo puedo poner cualquier mentira ahí y que lo ponga un particular es, hasta cierto punto, común, no digo que normal ni bien, que es común que pase. Pero que lo ponga una institución, a nombre de la institución, si habla muy mal de la federación. Y la otra cosa que creo que cabe en el contexto del que menciona Diego, que también a mí me, bueno, no me debería extrañarle a nadie, es que aquí la palabra sindicato es una mala palabra. Y solo cuando se habla de un sindicato se habla de las desventajas de tener un sindicato, que seguramente las hay, pero que hay muchas más desventajas no tenerlo. Y el fútbol ha sido víctima de una permanente intimidación de parte de sus dirigentes desde hace décadas. Tantas charlas con los futbolistas de los 60, de los 70, como ellos fueron disuadidos de forma violenta de no hacer un sindicato, de no luchar por sus derechos de una manera unida. Y esa intimidación sistemática es la, creo que el resultado de que haya tanto silencio respecto a él. Bueno, vamos a ver, yo creo que la palabra es correcta, porque todos nos decimos sorprendidos, pero tal vez no sorprendidos, es que en serio, a tenor de lo que hemos visto, pero no te deja parecer chocante. A mí al menos me parece chocante, ¿sabes? ¿Y sabes por qué? Porque somos una sociedad tan hipócrita. Porque yo te digo, ahorita hay una ola de indignación inevitable ante un caso que no necesito profundizarlo. Sí, todo. Pero, hey, estamos viendo cómo a una mujer profesional del deporte, literalmente una institución la ha linchado y nadie sale a defender. Absolutamente nadie. Hoy, en redes, en los programas de radio, de televisión, ¿considera usted que Sonsonata se va a clasificar a la par de leyes o ya está clasificado? ¿Considera usted por qué perdió Águila en tal fecha? Y decir, no puede ser. ¿No puede ser que hagas eso sin visibilizar esto? Claro. Esa es la cuestión. Pero son medios, son colegas, lamentablemente hay que decirlo así, que están en ese sistema podrido y que han estado durante mucho tiempo. Hay de todo. Pero en el fondo me parece que hay que sensibilizarse, número uno. No porque sea una mujer, no porque sea un hombre, no. Estamos hablando de que se le falta respeto a profesionales del deporte y una institución no puede manejarse de ese modo intimidatorio, como dice Rodrigo. Y además, utilizando un lenguaje tan violento, insisto, de verdad.